¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Olimpio. Por supuesto estamos ya en la parte final, en el corredor final hacia las elecciones del 22 de octubre. Sobre esto vamos a tener el debate político, van a estar participando Margarita Stolbice, la diputada Margarita Stolbice, el senador Juan Manuel Albal Medina y el diputado Luciano Laspina. Vamos a tener también un momento para hablar del caso que plantea el hecho por el cual el doctor Elino Cataldo Villar se defendió de un asalto allí en Villa Ballester, lo mató al asaltante. Hoy la fiscal está pidiendo para él cadena perpetua, 25 años por homicidio simple. Un tema, un caso que plantea otra vez el debate de justicia por mano propia, legítima defensa, cómo manejarlo esto en el contexto de la inseguridad que vive la Argentina. Pero en el comienzo ya mismo voy a estar hablando con el fiscal de Cámara, el doctor Germán Moldes, por un tema muy importante en relación con la lucha contra la corrupción, que es uno de los desafíos de la Argentina. Que es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de esto, Julio De Vido. Fiscal Moldes, ¿cómo le va? ¿Cómo está doctor? Bueno, usted hizo un pedido muy fuerte de prisión preventiva y desafuero por el caso de la corrupción en Río Turbio, dineros destinados a obras de Río Turbio, ¿no es cierto? Sí, yo recién ahora estoy tomando conocimiento de la causa principal, digamos, de la investigación del delito, porque hasta ahora lo que habían llegado eran, se llaman incidentes, para que el público lo entienda, son unos cuadernillos que son paralelos a la investigación de fondo, y en eso se tratan cuestiones que tienen que ver con la situación procesal de cada uno de los imputados. En este caso, estos cuadernillos, estos incidentes, tenían que ver con la eximisión de prisión, o sea, de los 31 imputados en esta causa, 31... Que es una causa de corrupción de mucho dinero en Río Turbio, ¿no es cierto? 26 millones, para obras que no se hicieron. Para obras que no se hicieron, que incluyen, inclusive, también tiene que ver con una especie de tren fantasma que se hizo. Para la campaña. Para la campaña, para que se hiciera un solo viaje con una sola pasajera destacada. Y que se pagó en parte, y que no se hizo. Y se crearon entidades, como por ejemplo, una filial local de la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación de la Facultad, para desviar el dinero de la maniobra ilícita. Pero lo importante es que, de estos 31 imputados, solamente 6, solo 6, habían pedido al juez que decretara su eximisión de prisión. O sea, que les garantizara que no iban a ir presos. El juez lo hizo fijándoles una caución juratoria. Es decir, la simple promesa de que se iban a presentar cada vez que fueran llamados. La Cámara, a pedido del fiscal Stornelli, y mío propio, revocó esto. O sea, no lo convalidó. Porque dijo que esa caución, esa garantía del simple juramento, era insuficiente. Pero sucede que en esa resolución, el doctor Irulson, que fue el primer voto, el cual adhirió después Bruglia, hace una mención que es muy interesante. Él dice que, primero, que no es suficiente la caución del primer imputado que había llegado a consideración del tribunal, que se llama Atanasio Pérez Osuna, y que es el intendente de Río Turbio. Y además, que hay que prestar especial atención a aquellos que, por mantener vinculaciones con el poder político, pueden tener capacidad de influencia. Y entonces, él no hace nombres. No dice de quién habla, pero cuando yo estudio esa resolución, yo sí hice nombres. Yo dije, este párrafo tiene un nombre y apellido que no está en el subtitulado, pero que yo lo voy a identificar. Solamente se puede estar refiriendo a Julio De Vido. Porque es el único que, dentro de estos 31 imputados, tiene una posición de poder político, es diputado nacional, y tiene además un pasado, donde fue el titular de un hiperministerio, durante tres gobiernos constitucionales, que manejó miles y miles de millones de dólares, que ha seguramente mantenido también relaciones de amistad, de conocimiento, con factores reales de poder, empresarios, jueces. En consecuencia, está sí en condiciones de alterar la marcha de la investigación, influir sobre testigos, cambiar la composición de las pruebas, incidir de alguna manera en que lo que se está llevando adelante en la pesquisa no siga su curso normal, sino que encuentra algún tipo de obstáculo. Ese es uno de los motivos que acreditan que se le decrete la prisión preventiva a alguien que está bajo proceso. Estamos hablando de una persona que suma muchísimas causas, muchísimas causas, y en todas ellas yo lo he calificado como el tramoyista de la inversión en la obra pública, porque en todas ellas cumple un papel muy similar. ¿Qué es ese? Es el zar hacia el que convergen los dineros que luego ya canalizarán a través de la obra pública con fines delictivos. Entonces pedí que para ser detenido se proceda a su desafuero. ¿Qué pasa, mi querido doctor? Hubo un intento, yo lo sé. Sí, sí, estuvimos ahí ese día, ahí, cuando fracasó. Hubo un intento, pero fracasó. Sucede que no había un pedido de un juez ahí. Ahí lo que se estaba tratando era que la Cámara declarara que no podía ser admitido entre sus filas, Julio De Vido, por una situación de indignidad moral. Y la postura de desalojar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados fue la que ganó la votación, pero no llegó al número mágico de los dos tercios. Y muchos de esos votos negativos, de los votos que lo mantuvieron como integrantes de la Cámara de Diputados, tenían como fundamento que esto no provenía de un pedido judicial. Lo recuerdo perfectamente. Entonces por eso lo que estamos queriendo ahora es que el próximo sí provenga del pedido de un juez. ¿Es consciente que usted con esto produce, no digo un caso testigo general, pero sí para esta situación específica en cuanto a otros legisladores que pudieran estar judicialmente a futuro tan comprometidos como De Vido? Yo tengo la sensación y la esperanza, y recién lo hablábamos con la diputada Stolvis en un segundito que hablamos antes de que comenzara el programa, de que estamos asistiendo tal vez a la inauguración de un tiempo que nos trae algunos cambios, especialmente en la justicia. Entonces hay que animarse a inaugurar este tipo de cosas y no se puede detener uno pensando en quiénes van a ser los que van a caer después. Es decir, me parece que el Parlamento no puede ser el área de cobijo de la delincuencia. ¿Usted cree que hoy lo es para algunos? A mí me parece que muchos lo tienen como un lugar de seguridad, un lugar donde guarecerse ante la eventualidad de que la justicia avance con relación a investigaciones que ya están en curso o investigaciones que se pueden abrir. Y en ese sentido, esto explica muchas de las luchas por integrar las listas de diputados y senadores. Fiscal, por supuesto que no escapa usted, usted es un hombre que ha llevado adelante un perfil alto en muchas causas, Nisman y demás, de alta repercusión y le ha generado todo un costo, porque no toda la familia judicial, en el buen sentido, han entendido esto que es lógico, que quien delinque tiene que ir preso. ¿Cree usted que vieron un tiempo distinto? Me parece que lo estamos empezando a ver. Me parece que lo estamos empezando a ver. Por eso a veces cuando se dice, bueno, pero este no tuvo esta causa parada tanto tiempo, este no activó. Bueno, pero el asunto es que de ahora en más la cosa empiece a moverse, me parece. Algunos nos tocó bailar con la más fea cuando la situación de enfrentarse al poder era más dura. Ahora es un poquito más llevadero. ¿Tiene usted la impresión, al abocarse al caso de Vido, que está frente a alguien que se creyó un intocable? Me parece que después de tantos años, Nelson, estamos hablando de tres gobiernos constitucionales, de 12 años, solamente en el área nacional, pero en realidad hace 30 años que Vido está vinculado al poder, porque desde 1987 lo estaba, como autoridad del gobierno de Santa Cruz. Me parece que después de tantos años se debe crear la sensación de que esto es para siempre y nada es para siempre. Ahora, es un cambio de paradigma muy fuerte, ¿no? Porque obviamente tiene que ver con el corazón. Usted está hablando de alguien que representa el corazón de la corrupción del kirchnerismo. Por lo menos yo lo veo así y me parece que son muchas las causas donde está enfocado con ese pincel, con ese matiz que usted acaba de señalar. Obviamente que tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero la suma de estas causas hace que se hace necesaria una medida de aseguramiento personal más restrictiva, más fuerte, porque el peligro de que interfieran en las investigaciones es bastante concreto. Diría usted que sí tiene por lo menos la comisión que debido llegó a ser diputado porque sabía que era la única protección que tenía frente a la policía. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. No le he visto en esos 12 años tendencias a lo parlamentario. Más bien su actitud tenía que ver con la ejecutividad del poder administrador. ¿Le sorprende o impacta cuando él y sus abogados hablan de persecución política? No, no, realmente no. Ya se ha convertido esto de la persecución política casi en una especie de estribillo. Cada uno que recibe una citación judicial alude a un caso de persecución política. Y lo cierto es que no vemos injerencia del poder político en este momento en las causas, realmente no. No hay ningún motivo que avale en la realidad una explicación de esa manera, de esa naturaleza. Que por el contrario, creo que tendrían que darlas en cada una de esas denuncias y de esas acusaciones respondiendo a los cargos concretos que se les formulan. A nosotros como periodistas cuando vemos alguna de las causas nos impacta el nivel de documentación que existe para sustentar estas denuncias, ¿no es cierto? Porque es como que hubieran dejado huellas por todas partes. ¿A usted le sorprende? No me sorprende, pero además, hoy leí una noticia que es muy interesante, en un diario, no recuerdo cuál. Creo que era Clarín, no me acuerdo. El interventor actual en Río Turbio, es un señor que se llama Omar Seidán, decía que a su oficina llegan diariamente empleados, administrativos y personas que se desempeñan en las oficinas de la mina, con un expediente abajo del brazo. Y dice, este me lo mandaron quemar, pero yo lo guardé. Había una orden de destruir, se destruyeron más de 100 expedientes. ¿100 expedientes? Había una orden de destruir toda la documentación que pudiera ser probatoria de la gigantesca maniobra que se estaba llevando adelante. Entonces, no tenemos derecho a pensar de que algo de esa maniobra puede subsistir y puede influir en el resultado de la causa. Y si es así, ¿no será conveniente asegurar con una medida restrictiva de la libertad a los que tienen la capacidad de producir ese fenómeno, de producir esa desviación? Esta ha sido la base de mi razonamiento, Nelson. Usted es un hombre con mucha experiencia en la justicia y estoy usando la palabra sorpresa, porque a veces a uno puede ocurrirle, ¿no? A veces la forma burda como se actúa, tan grosera, cosas que nosotros veíamos desde afuera cuando eran políticas, hoy se corroboran judicialmente, lo cual le da otro valor. Eso para usted es algo novedoso. Casi si tuviera que decirlo, ¿a qué psicología responde? ¿A una de qué...? De la omnipotencia. De la omnipotencia. De la omnipotencia. Me parece que de la omnipotencia. O sea, de la omnipotencia y de la convicción de que eso nunca va a cambiar. De que si eso hubiera seguido, aún con otros nombres, con otros candidatos que no ganaron, con otro color político que hubiera seguido ejerciendo el poder, nada de esto hubiera ocurrido y en consecuencia podían vivir tranquilos. Pero ahora algo cambió y la justicia se ha empezado a mover y me parece que en algunos casos se empiezan a sumar las pruebas. Se empiezan a sumar las pruebas y las situaciones se van haciendo más comprometidas. ¿Usted cree que va a haber más pruebas? No tengo duda. No tengo duda de que va a haber más pruebas. ¿Y más causas? Eso no lo sabe, no se lo sé decir, más causas no sé, pero más pruebas en las que están puedo vislumbrar que sí, porque evidentemente cada vez que se abre una puerta, esa puerta conduce a un montón de puertas más. Estamos hablando de causas que cuando sean punidas implican cárcel por largo tiempo. Bueno, esto está pasando, todos los días leemos que hay expedientes que son elevados a juicio. En esa etapa de juicio se produce naturalmente ese proceso acumulativo y ya algunas están en plena sustentación, esos juicios orales. Hoy leí que iba a juicio oral otra de Vudú, que la tienen para abierto. Ayer hubo la audiencia precisamente debido en la de la catástrofe ferroviaria. Entonces en esa etapa se va a producir seguramente esa acumulación y sí, las penas previstas van a ser más graves. En otras directamente las penas posibles son graves. Yo hablaba con usted hace unos instantes antes de empezar el programa, no voy a esquivarle el bulto a explicar por qué yo no estoy hablando de Nisman, porque ustedes hoy publicaron... Era una pregunta para hacerle, porque obviamente muchos a lo mejor esperaban eso. Sí, esperaban eso, pero prefiero decirlo yo y agradecerle a usted la oportunidad de que me permita decirlo al aire. Hay dos causas relacionadas con el fiscal Nisman. La de su denuncia, que actualmente acumulada otra denuncia por traición a la patria está tramitando ante el juzgado del doctor Bonadio y es aquella por la cual tanto hemos trabajado y tanto nos hemos esforzado a lo largo de dos años para conseguir simplemente que se abriera a la investigación. Hoy esa investigación se abrió gracias a que pudimos esquivar el cerco de justicia legítima mediante la actuación de la colectividad judía, entidades de la colectividad judía como creyentes y se están realizando un montón de diligencias de prueba. Esa es la causa en la que yo trabajé. Pero ¿qué pasa? La estrategia de las defensas en esta y en otras causas es siempre demorar, dilatar, entorpecer y embarrar la marcha de los procesos. Y entonces los que tenemos intervención actual o vamos a tener intervención futura hemos llegado a un consenso. Hemos observado que donde subimos el perfil público aumentan las oportunidades de que seamos objeto de recusaciones, objeciones, impugnaciones que retrasan la causa. La de la muerte de Nisman, que hoy se va orientando hacia la posibilidad de que haya sido un homicidio, por lo cual también peleamos mucho para que se investigara en ese sentido, no opino, sabe por qué, Nelson, porque tengo la mala costumbre de no opinar de lo que no sé. Y yo esa causa nunca la vi. El día que la vea, le cuento. Pero por ahora nunca llegó a mi conocimiento oficial al menos. Dos preguntas finales, fiscal, porque obviamente todo esto, más allá de lo que judicialmente represente para debido, seguramente la cárcel, ha representado un daño... ¿Hay idea del daño que ha representado para la sociedad argentina esto? ¿La corrupción en general? Sí, sí. Cuando usted lo ve, además con casos, porque además en Río Turbio hubo... No, la corrupción en general yo creo que lo que más daño ha hecho es que ha significado un retroceso en una etapa en la cual las condiciones económicas eran favorables para pegar un salto positivo. Y en lugar de eso ha generado un retroceso porque la plata se fue. Y eso difícilmente lo vayamos a poder remediar. Pero para eso lo único que nos queda es impartir justicia para que los responsables de esto paguen sus culpes. El daño es grande. La pregunta final es... La corrupción en la Argentina es un mal que mata, ¿no? ¿Cómo se siente usted cuando ve a estos funcionarios que se han sentido intocables durante tanto tiempo? No, no, no tengo ninguna sensación ni de revancha ni nada por el estilo. Creo que agradezco haber tenido la posibilidad de tener vida y salud para poder ver este momento en el sentido de que toda esa sensación de que nunca los iba a tocar la vara de la justicia se ha diluido y ver cómo los que eran sus socios, sus allegados, sus cómplices, sus secuaces les van soltando la mano y dicen yo a este no lo conozco, yo con este nunca estuve, yo no tuve nunca ninguna relación. Y me imagino que la sensación de soledad que deben tener debe ser muy grande, ¿no? Cuando Cristina dijo hubo corrupción pero yo no tuve nada que ver, ¿usted qué pensó? Fiscal Molde, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy bien, qué respuesta, ¿no? Muy bien, ya tenemos aquí a los legisladores. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué momento de la Argentina, ¿no? Sí, así es. Que les toca para hacer campaña. Bueno, pero está el tema de la campaña, que por eso los convocamos. Hoy salió la información del INDEC, dice que la pobreza bajó, ¿es así? A ver, primero, y lo que no quiero dejar de decirles, el agradecimiento por esta convocatoria a debatir en una campaña donde no se está debatiendo nada. A mí me hubiera gustado en particular debatir con aquellas personas con las que compiten el mismo nivel, pero sé perfectamente que no aceptaron la convocatoria, y por supuesto que siento un gran respeto por los colegas con los que me va a tocar debatir, ¿no? Primero, creo que hay que ser muy cuidadoso con el análisis de los números cuando los números se miran solamente desde la frialdad de la estadística. Yo creo que no estamos bien, más allá de que pueda haber algunos indicadores optimistas respecto de que podríamos tener recuperación en algunas áreas, pero también es cierto que estamos recuperando la economía o recuperando el crecimiento perdido en el último año. Y en el mejor de los casos, entonces, estamos empatados en lo que era fines del 2015. Hoy la pobreza es la forma a través de la cual tenemos que medir la economía. La economía no puede prescindir de un aspecto y de un rostro humano, que es el que nos está indicando que la mitad de los chicos en la Argentina vive en hogares que no tienen cloaca, agua ni inodoro. Pasan hambre, uno de cada diez son indigentes, uno de cada cinco chicos en la Argentina comparte colchones, y esa es la realidad con la que debemos nosotros mirar la economía. El trabajador, el ciudadano común, aprecia la economía en la medida en que haya trabajo y en la medida en que el salario le alcance para comprar bienes. Y lo que sabemos es que venimos de un salario que perdió la pelea contra la inflación y la perdió sobre todo en el incremento de los precios, porque tenemos el salario acá, la inflación acá, pero los precios de alimentos y medicamentos por encima. ¿Diputado Laspina? Sí, creo que coincidimos en que la situación es difícil, coincidimos en que la pobreza sigue siendo en la Argentina un flagelo, y tenemos un gobierno que ha puesto como principal eje de su gobierno para ser medido y evaluado por la sociedad, la reducción de la pobreza. Afortunadamente hoy salió un dato que es positivo, que va en la dirección correcta, hay un millón menos de argentinos en esa condición, pero falta un camino muy largo. La economía después de un año difícil, que obviamente nos tocó a todos los argentinos pagar el desastre que había dejado el kirchnerismo, está empezando a recuperarse, la economía no hay ningún dato que indique lo contrario, 5% de crecimiento el PBI, los salarios reales han recuperado todo lo que habían perdido desde, yo diría, desde fines del inicio de la recesión, que es el segundo semestre del 2015, con Cristina Kirchner, el primer semestre del 2016, y me parece que los argentinos han hecho un gran esfuerzo que está empezando a dar frutos, y tenemos, como decía Margarita, un camino muy largo por delante en materia de reducción de pobreza, que no es solo bajar el indicador, que es un indicador de ingresos, sino darle a la gente la dignidad que no ha tenido, que es la cloaca, el pavimento, el metrobús en los barrios más vulnerables, el agua potable, esa es la pobreza estructural que tenemos que erradicar. Hemos empezado, yo creo que estamos en la dirección correcta, un camino que será duro y largo, pero que por suerte dimos los primeros pasos, y los indicadores así lo muestran. ¿Señor Almedina? Bueno, lamentablemente, yo no veo las cosas así, creo que el rumbo, lo que venimos discutiendo con el diputado, que nos toca presidir, las dos comisiones de presupuesto de ambas cámaras, desde el momento que empezaron, nos parece que el rumbo que está tomando este gobierno en lo económico y en lo social, es desacertado. Y creo que si bien hay cierta recuperación este año, es medido frente a un año muy malo, como fue el año anterior. Y también, si bien es cierto que había problemas en la economía, el 10 de diciembre de 2015, no los negamos, lo que entendemos es que todos esos problemas se han incrementado hoy. Y nos parece que ya casi dos años de gobierno, el rumbo que se perfila es un rumbo de una economía de un crecimiento muy pobre, muy mediocre, se habla del 2%, 3%, considerando que la población crece al 1% anual, haría falta 20 o 22 años para llegar a duplicar nuestro producto bruto, y por lo tanto es muy difícil combatir la pobreza, un modelo que hace mucho, se asienta mucho en el deboimiento externo, que está creciendo de una manera muy muy fuerte, que con las actuales tasas no es un problema, pero puede serlo, si esperemos que no ocurra, pero si la economía cambia, y también un modelo económico que le cuesta mucho generar empleo, y que también genera una distribución muy poco progresiva de la riqueza. Con lo cual, este rumbo nos parece desacertado, y nos parece que, más allá de otras discusiones, lo importante que tenemos que hacer después de la elección, obviamente, porque ahora estamos en pleno proceso electoral, es sentarnos en una mesa y poder discutir una verdadera agenda del desarrollo de la Argentina, que creo que lo está faltando, obviamente no desde hace dos años, sino hace bastante tiempo en la Argentina. Diputado. Sí, yo creo que lo que ha pasado en materia de disminución de la pobreza es un dato muy importante, fundamentalmente porque cuando iniciamos nuestro gobierno la pobreza estaba arriba del 32%, y gracias a algunas leyes que votamos en conjunto con Margarita, con Juan Manuel, como por ejemplo la devolución del IVA a los jubilados, el fortalecimiento de los planes sociales en el presupuesto, digamos, tenemos hoy el presupuesto más alto de la historia en servicios sociales, y todo eso ha permitido que la pobreza, después de un año muy duro, como fue el 2016, no haya aumentado primero, y ahora empiece a bajar. Y yo creo que a diferencia de otros procesos de recuperación argentina, este es un proceso mucho más genuino, alentado por la inversión, no hay medidas, digamos, electoralistas que estén manteniendo la economía hasta las elecciones y después se va a derrumbar, por el contrario, todo el mundo coincide que va a haber dos años consecutivos de crecimiento, y lo estamos haciendo, como digo, sin ningún anabólico, es una economía que crece sano, crece en base a exportaciones, en base a inversión, con recuperación del empleo, más de 200.000 puestos de trabajo que se han creado en el último año, y está saliendo la economía, no es fácil, es un camino largo, pero no caben dudas de que estamos en el camino correcto, es una economía que se ha saneado, que no tiene, como decía recién, anabólicos, y que apunta a crecer durante dos años seguidos, después de muchos años en los cuales crecía solo el año impar, el año de elecciones, y caía después de las elecciones. No, primero cuando el gobierno hace esta medición sobre los 210.000 puestos de trabajo creados, hay que ver también lo mañoso que es ese cálculo, porque lo cierto es que cuando nosotros tomamos qué es lo que el Ministerio de Trabajo está midiendo dentro de lo que es el crecimiento del empleo, está la parte del sector asalariado, del asalariado del sector privado, el asalariado del sector público, el autónomo, el monotributista, y lo único que creció es el asalariado del sector público, 24.000 empleos, y el monotributista, 99.000, mientras que si nosotros medimos a fines del 2015, hemos perdido en el sector privado 42.000 puestos de trabajo. Hay que ser muy cuidadosos con esa medición. ¿Por qué aumentaron los monotributistas? Entre otras cosas porque quieren cobrar la asignación universal que se amplió a los monotributistas, o tal vez porque los que perdieron el puesto de trabajo en el sector privado se vuelcan hacia el monotributo. Lo otro que tenemos que mirar es hacia dónde vamos, y el panorama del 2018 no es muy bueno. Vamos a pagar más de intereses de la deuda que de subsidios. El año que viene todos los argentinos vamos a pagar más luz, más gas, más transporte, y todo esto no nos está dando una buena perspectiva a nosotros. Hay que salir de lo que hoy es claro que es un modelo financiero hacia un modelo productivo. No puede ser que hoy estamos pagando 460 millones por día, por día 460 millones en concepto de intereses por las LEVAC. Me parece que tenemos que ir hacia un modelo productivo porque eso es lo que nos permite mirar que los buenos indicadores que pueda haber tienen alguna garantía de sostenibilidad en el tiempo. Sí, yo ahí tampoco coincido. Cuando uno compara año contra año, se quedaron 65.000 puestos de trabajo en el sector privado formal registrado. Es un dato alentador. Por supuesto que quisiéramos que fuera mucho más fuerte la creación de empleo, pero es una economía que empieza a crecer. Y como siempre pasa, las recuperaciones... El empleo industrial no ha parado de bajar mes con mes. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Comercial lo mismo. Comercial lo mismo, ha subido en la buena economía. En un sector que está un poco mejor, pero en el sector industrial, el que más nos preocupa y el que más nos habla de un modelo de país hacia adelante, viene cayendo. No, la industria está creciendo. La industria está creciendo y obviamente... El sector externo se sigue creciendo. El déficit del sector externo, del crecimiento de las importaciones frente a las exportaciones, es un dato y vamos a tener un mes muy malo, unos récords históricos en términos de déficit de la balanza externa. Sí, pero ese déficit en gran medida son maquinaria y equipos. O sea, cuando uno mira las importaciones, hoy se está invirtiendo mucho y mucho en maquinaria y equipo. La industria está creciendo, salvo con la excepción de minas y canteras. Hay autos, hay maquinaria y hay... Lo importante es que el gobierno nos promedia, ¿no? Entonces dice, nos va muy bien, porque claro, hay un patentamiento de autos de lujo que es altísimo, pero el consumo de la leche baja. Entonces lo que está claro es que este modelo... El más bajo más de 10 años. Es claro, el modelo está favoreciendo que a algunos pocos les va muy bien, por supuesto, y hay muchos. Que caiga el consumo de leche es serio, es severo en realidad, porque estamos viendo la cantidad de sectores que pierden eso. Nosotros venimos insistiendo con que es una inmoralidad que el trabajador que tiene que pagar un impuesto al Estado para comprar la leche para sus hijos, tiene que pagar ese impuesto en un país donde grandes actividades especulativas no pagan impuestos. No, afortunadamente el salario está creciendo. Yo dije recién que crece 8% interanual, el sector privado formal son los trabajadores. Y justo este fin de semana salieron varios artículos mostrando que el consumo masivo había empezado a recuperarse. La verdad es que estamos saliendo de una situación en la cual Argentina enfrentaba una crisis que era inexorable y que los argentinos pudimos evitar. Y creo que ahora estamos saliendo. Y la verdad es que es un esfuerzo enorme que están haciendo los argentinos. Yo creo que los sectores más vulnerables, desde el Estado, se ha intentado contener, generar una red de contención y creo que se ha hecho un buen trabajo dentro de las dificultades que teníamos. Y ahora está empezando a verse esos indicadores saliendo con más consumo. El consumo está acompañando la recuperación de la economía, pero no está yendo a más velocidad de lo que puede dar la máquina. Porque hay un proceso de inversión que está recuperando y está empezando a generar empleo. Y creo que esta es la gran diferencia de lo que pasaba antes. Antes teníamos un consumo alentado en las épocas de elecciones y después venía una mega devaluación. Eso nos ha pasado en la devaluación de Kicillof en el 2014. Nos había pasado en el 2012 con el cepo cambiario, 15 días después de ganar la elección con el 54% de Cristina Kirchner. Y eso es lo que nos va a pasar ahora, porque no estamos generando una economía insustentable. Estamos, por el contrario, generando una economía basada en las exportaciones, en la inversión y en la creación de empleo. Y en un fenómeno muy nuevo, que la gente lo sabe, está apareciendo el crédito, el crédito hipotecario, como nunca antes, creciendo al 40% mensual, Nelson. A ver, obviamente uno querría que las cosas fueran así, pero lamentablemente uno que ve, sobre todo en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, una realidad muy distinta. Especialmente en el conurbano, en esos mismos datos del INDEC de hoy, una colega suya, María O'Donnell, publicó un dato que mostraba que frente a esa pequeña caída positiva del INDEC de pobreza había crecido la indigencia. Y eso se explicaba básicamente por el aumento de la indigencia en el conurbano, porque por el aumento constante del precio de los alimentos. Y esto es justamente lo que más nos preocupa a nosotros. Yo decía que es un modelo en el cual... Donde el desempleo sigue siendo dos dígitos. Sigue siendo dos dígitos, y sobre todo el precio de los alimentos sigue siendo un problema muy, muy fuerte, y creo que tiene que ver con justamente lo que estamos señalando, la preocupación por un determinado modelo que privilegia algunas actividades y no otras, y son las actividades que más requieren los argentinos para poder generar un crecimiento. Frente a eso me parece que el camino necesariamente tiene que ser reconocer los errores y poder discutir, como he discutido un montón de veces con el gobierno. Recién el diputado comentaba, por ejemplo, cuando el crecimiento del gasto social de este gobierno. Eso se logró en buena medida por una tarea que hicimos nosotros, creo que la discutimos acá cuando fue la emergencia social, de una gran discusión que finalmente el Ejecutivo se dio cuenta de una buena iniciativa y la implementó. Estas son elecciones legislativas, no votamos presidente ni gobernador. Me parece que es una buena oportunidad para votar un congreso plural con políticos que pueden llevar adelante esas tareas. Un minuto final, sí. No, sobre todo lo que nosotros vemos, y esto en el conurbano, yo recorro las calles comerciales y lo cierto es que vamos contando la cantidad de comercios con la persiana cerrada. Otros comercios que me esperan con la factura de la luz, porque estos son los datos reales. Hay que medirla también en cuanto que un pequeño kiosco de barrio me espera con la factura y paga hoy tres veces más de lo que pagaba en el periodo anterior. Las facturas de luz y gas son terribles. La PyME, la verdad es que el acceso al crédito no le llega. La PyME lo que quiere es poder comprar una máquina y hay que masificar el crédito justamente para herramientas y maquinarias, para el pequeño empresario, el pequeño industrial, que con una máquina crea dos puestos de trabajo. Y hoy no tiene accesibilidad ese crédito. 30 segundos, sí. Sí, yo soy de la provincia de Santa Fe, estoy recorriendo la provincia y la verdad que encuentro una realidad distinta en el sentido de argentinos que tienen una enorme esperanza de que ven un camino de cambio, que empiezan a ver obras que hace décadas se prometían y no se hacían y un gobierno que empieza a hacerlas. Y una enorme esperanza de que vamos a salir adelante. Yo, por el contrario, más que decepción, desánimo y pronósticos apocalípticos, siento que la gente tiene una enorme esperanza y que ve en un gobierno, incluso en un parlamento, ¿por qué no?, que está a la altura de las circunstancias y que lo está llevando por el buen camino. 30 segundos, señor. Si pronósticos apocalípticos no tenemos, lo que estamos son preocupados por algunas cosas. Cuando uno recorre, por ejemplo, la PyME, una industria que fabrica productos, por ejemplo, plásticos, me tocó hace poquito, me dice que al gobierno se le pide que se reconvierta y que haga chip. No tiene una línea de crédito, no tiene un apoyo, no tiene una cuestión para poder hacerlo. Que hace falta una reconversión, sin duda, pero hace falta un Estado que recupere un rol más activo y que sea capaz también de sentar a los actores en una mesa, empresarios, trabajadores, la dirigencia política, para acordar un modelo de desarrollo, porque nos preocupa mucho lo que está ocurriendo ahora y que lo que queremos, al contrario, que llegar a pronósticos apocalípticos, es contribuir para que las cosas mejoren. A los tres, muchas gracias. Ojalá esto después de las elecciones sea el tono de la discusión política en la Argentina. Si la Argentina no tiene a la dirigencia política embarcada en este tipo de discusiones, gobernará Macri, X, J y más, los problemas no se arreglan, son de enorme dimensiones. Por eso sí hay algo que es central, es eso. Los países que crecen son los que construyen consensos y no grietas. Y creo que el gran desafío del gobierno es convocar a un acuerdo político y social para poder encarar estas discusiones. Ese es el gran retroceso que ha generado el kirchnerismo, este es el desafío que tiene este gobierno. Lo hicimos en el 2016 y lo tenemos que seguir haciendo. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Cuando volvamos a la pausa está el doctor Lino Cataldo Villar, un caso emblemático de lo que se genera con la inseguridad en la Argentina, de esta discusión enorme entre la justicia por mano propia y la defensa legítima, y fundamentalmente de aquello a lo cual nos podemos ver expuestos cualquiera de nosotros. Ya volvemos con él. El doctor Lino Cataldo Villar salía de su consultorio allí en la zona de Villa Ballester en San Martín y lo asaltaron. Se produjo ahí una escaramuza. Quien lo asaltaba tenía un arma. Él creyó que tal vez lo iban a matar. Fue, buscó un revólver que tenía ahí y mató al delincuente. Conclusión, la causa va a ir a juicio. La fiscal está pidiendo 25 años de prisión para el doctor Cataldo Villar, acusándolo de homicidio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Sí, buenas noches. El doctor Espíritu, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? No puedo decir bien, doctor. Es imposible en este momento decir bien. Hace bastante tiempo que no digo bien. Me ha cambiado totalmente la vida. Yo era una persona que llegaba al hospital siempre lleno de alegría. Mis compañeros todavía se admiraban de esa actitud positiva que yo tenía frente a la vida. Y en este momento uno tiene una carga muy pesada encima. Los chicos, mi mujer, todos están sufriendo muchísimo con esta situación. ¿Le pesa esta acusación de homicida? Sí, sí, sí. Lo siento además como una injusticia, ¿no? Que me acusen de esta manera. Porque yo creo que si el hecho es bien analizado, no tendría que ser de esta manera. No debería ser de esa manera. Porque yo siempre explico que lo que me pasó a mí no es un asalto común. Yo fui inmediatamente agredido por esta persona. Yo sentí el golpe y fui herido en la cabeza por un arma de fuego, por un revólver. No contento con eso, yo fui extraído violentamente de mi vehículo y fui arrollado por mi vehículo. Lo que me había pasado sobre las dos piernas, estando ya en el piso. Cuando yo trato de incorporarme, correrme, veo que el auto nuevamente se dirige hacia mí como para volver a pisarme, volver a arrollarme. Así que no fue un hecho común de que me haya apuntado y me hayan dicho, entregar el auto, entregar lo que tengas. No. Yo de entrada fui agredido. De entrada sentí que mi vida corría peligro. Y cuando me incorporo de ese lugar para no ser arrollado por el auto, realmente yo tenía, pensé, pensé que me iba a matar. ¿Cómo vive el hecho de que el abogado de la fiscal no le cree? Le duele al margen de lo que pesa legalmente, ¿no? Sí. Yo noté eso desde un primer momento. Desde el momento que fui a declarar, yo tenía muchas ganas de declarar para contar la verdad. Porque yo todavía estaba conmocionado por todo el hecho, que tranquilamente yo podía haberme tomado un tiempo más para declarar. Pero yo estaba ansioso por contar la verdad, de contar lo que pasó. Porque además el hecho habrá durado 15 segundos, fue un flash. Entre 15, 20 segundos más de eso no duró. Entonces yo tenía muchas ganas de contar lo que sucedió, cómo fue. Pero además totalmente confiado de que iba a ser tomado como yo decía, pero no porque yo quería que fuera así, porque eso era la verdad. Nunca mentí cuando declaré. Siempre dije la verdad. ¿Tiene miedo de ir preso? Sí, por supuesto, porque... Si yo fuera preso, yo sé que es mi condena de muerte. No es una condena común. Están pidiendo una prisión de 25 años. Yo, por las circunstancias de la vida, del trabajo de las guardias, tengo tres estén. Soy diabético. Sé que soy un hombre muerto muy rápidamente dentro de una cárcel, de una unidad carcelaria. Es mi condena de muerte. ¿Pensó en ese momento que el delincuente lo mataba? Sí, sí, sí. Además, como tengo los estén colocados, usted sabe más que mejor que nadie, yo soy un paciente antiagregado. Por lo tanto, siempre cuando manejo, inclusive el cuidado siempre de no sufrir un traumatismo, un choque. Digo, bueno, ya no quedaba otra cosa que me matara, que me disparara, porque ya me golpeó, me tiró al piso, me pasó por encima. No quedaba otra cosa. El hombre tenía el arma en la mano, me apuntaba y me gritaba. ¿Qué otra cosa? No quedaba otra cosa por hacer. Entonces, realmente, mi pensamiento era, no, no, me pega el balazo, yo no llego a ningún hospital para ser socorrido, para ser salvado por mi patología, me desangro. Eso fue lo que uno sintió en ese momento, lo que yo sentía en ese momento. Doctor, ¿a usted le ha sorprendido el curso que ha tomado el caso? Yo lo primero que quiero aclararte es que la causa no está ni siquiera elevada a juicio. Hay solamente un requerimiento fiscal con un pedido de pena y una calificación. Por supuesto que no me sorprende la actitud de la representante del Ministerio Público Fiscal, porque es la misma que viene sosteniendo desde un primer momento, basada a criterio de esta defensa en una absoluta arbitrariedad. Ella ha decidido que las cosas fueron como a ella le parece que fueron, como si hubiese estado ahí. No logra colectar elementos de prueba como para sostener lo que dice, pero aún así se siente con la libertad de poder dar o realizar una acusación más allá de que no tiene elementos. Entonces, ¿a qué le echa mano? A tergiversar lo que dice el expediente. Y en función de ello, realiza un requerimiento que es absolutamente carente de pruebas, ¿no? Para los que dicen, bueno, esto es justicia por mano propia, ¿qué les dice? Están absolutamente equivocados. Justicia por mano propia sería un supuesto absolutamente distinto. Es donde uno defiende la propiedad privada realizando un mal mayor que es afectando la vida. Y cuando no está en peligro la vida de aquel que produce la conducta. En este caso no se da esa circunstancia. La primera vida que estuvo en peligro fue siempre la del señor Villar. Este, él estaba defendiendo su vida independientemente de su rodado. Él no actuó en defensa de su rodado. Y acá está el punto de error de la fiscal. Ella todavía cree o nos quiere convencer que lo que defendió Villar era su rodado. Él le hubiese dado el auto. Si no se producía todos estos golpes, pasarlo por encima, apuntarlo con el arma, amenazarlo de muerte. Entonces creo que ahí está la gran diferencia entre justicia por mano propia y legítima defensa. Legítima defensa es cuando yo defiendo mi vida. Y justicia por mano propia es cuando ya cesó la agresión y se estaba yendo. Y acá no se estaba yendo, estaba dentro del auto. Produzco el resultado lesivo de la vida. ¿Le pesa haberlo matado al delincuente? Sí, sí, sí. Y mucho, doctor. Porque yo desde que me recibí de médico siempre intenté salvar vida. Luché permanentemente por eso. Traté de hacer lo mejor posible y llegar a esta etapa en una cosa que yo no busqué realmente y que fui llevado a hacer esto, pero igualmente pesa mucho, pesa muchísimo. Porque o era mi vida o la otra. Y yo sentí que en ese momento corría peligro en mi vida, que yo me iban a matar. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro hijos. ¿Cómo están ellos? Y tratan constantemente de demostrarme que están bien. Si por algún motivo de trabajo yo llego tarde a casa, ninguno de los cuatro hijos se aleja. Siempre están esperándome. Llego, me esperan en la calle. Pa, listo, ya entraste, ya está. Chao, hasta mañana. Desde el momento que yo volví con ellos a casa, esa es la forma de comportarse que tienen mis hijos ahora. Bueno, eso me demuestra que ellos están constantemente pendientes de lo que me ocurre, de lo que me pasa. No están tranquilos. Para nada. ¿Vive con miedo usted y su familia? Yo vivo con miedo por mi familia. Por su familia. Por mi familia. Yo tengo estos hijos que son muy trabajadores, tienen que salir todo el día, todos los días a trabajar. Salen, entran, porque es la forma de ganarse la vida que tienen trabajando. Y están en peligro. Están en peligro porque nosotros, ellos, han sufrido amenaza de muerte. Los familiares de esta persona han dicho, tarde o temprano, los vamos a matar. Qué pesadilla, ¿no? Sí. Sí. Es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo cree que va a terminar esto? Bueno, deseo, quiero creer que tiene que terminar con justicia. Y la justicia seguramente dirá que es una legítima defensa, que no es otra cosa, porque es realmente lo que ocurrió. Yo lo único que hice es tratar de defender mi vida. No hice otra cosa. Defender mi vida. Fui agredido, fui golpeado, fui lastimado y corría seriamente peligro en mi vida. Así que no hice absolutamente otra cosa que defender mi vida. Doctor, muchas gracias. Doctor, muy amable. Muy amable, gracias. Muy bien. Vamos a la pausa y ya volvemos, ¿sí? Gracias. Dijo Cristina Fernández de Kirchner en la nota que le dio al destacado corresponsal del país, el diario del país en la Argentina, Carlos Cuev. Obvio que hubo, es innegable en que hubo corrupción en mi gobierno. Dijo Cristina Fernández de Kirchner. Pregunta, pregunta que le hago a la señora expresidenta. ¿Y usted qué hizo para combatirla, para neutralizarla, para evitarla y o para castigarla? Hasta el próximo juez. Muchas gracias. Y al despertar en cada amanecer Yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentirme necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Sin hacernos dar